Lo que pasa es que nosotros estamos aquí en un son de lucha, que queremos nuestra graduación presencial, ya que se nos dijo que era presencial desde que iniciamos el monográfico. Entonces es el sueño que nosotros desde que iniciamos la universidad queríamos lograr alcanzar y aún así lo logramos y todavía vemos que nuestros sueños todavía no han llegado, ahora nosotros debemos llegar, queremos nuestra graduación presencial y aún así nos cobraron el derecho a la graduación y lo que nosotros queremos es graduarnos presencial, no virtual. ¿Ellos le explican las razones por las cuales la van a hacer de manera virtual? Ellos no dicen razones, no han dado la cara, nosotros hemos llevado comunicado y aún así nosotros seguimos en son de lucha. No aceptamos graduación virtual, es presencial que sí la queremos. ¿Ustedes pagaron el derecho a la graduación? Sí, la pagamos. ¿Antes de pagarla ellos le dijeron que era presencial? Exactamente. Entonces el llamado que ustedes le hacen a las autoridades de la UAS. Le hacemos un llamado a las autoridades correspondientes de la UAS que piensen en nosotros, que nosotros somos estudiantes y que también ellos pasaron por lo mismo, que eran estudiantes y que ellos se graduaron y que también nos den la oportunidad de nosotros graduarnos, que no nos roben nuestros sueños. Queremos que la graduación sea presencial, ya que durante la apertura del monográfico nos dijeron que era presencial. Incluso la presentación de nuestra tesis fue presencial, entonces no entendemos por qué ahora no quieren hacer la graduación virtual. La queremos presencial, ya que no todo el mundo tiene un wifi en su casa para esa virtualidad, que yo digo que va a dar problemas porque somos demasiado estudiantes, por eso la creemos presencial. ¿Qué le dicen las autoridades del recinto UAS San Juan en torno a su petición? No, no nos dicen nada porque no nos han dado la cara. Incluso la fecha nos enteramos por otro lado, que es el primero de diciembre, no porque ellos pusieron esa fecha en la plataforma ni nada. El caso de que estamos aquí es porque el director cuando entramos a hacer el monográfico, a inscribir el monográfico, nos prometió hacer una graduación virtual. Entonces ya después de que culminamos el monográfico, nos dice que la graduación es virtual. Y lo que nosotros no explicamos, porque es en más instituciones, en la graduación ha sido presencial, por ejemplo la de la uranía que fue ahora el 20 de este mes, y como por lo menos hay COVID, sí, pero más reducido, y todas las actividades, por ejemplo la apertura del comedor económico, que ellos hicieron su evento, todas las actividades, los talleres, los monográficos que están nuevos de ahora, recientes, también son presenciales. Entonces nosotros queremos que nos den una respuesta, que él no dé la cara, porque la graduación no puede ser presencial. Entonces el llamado que usted le hace a las autoridades de la UAS. Que nos den la oportunidad, porque ya después de que nosotros pagamos un derecho a monográfico, un derecho a graduación, queremos que la graduación sea presencial. Ese es el llamado, es una ilusión, y después de tanta lucha, tanto sueño, y tanta meta de nuestra familia también, que podemos hacer nuestro desfile, por ejemplo desde aquí del parque hasta allá, hasta la universidad, con nuestra familia, nuestros hijos, eso sería un orgullo para nosotros, y tanto para la familia de nosotros, vernos desfilar desde aquí hasta el recinto, o hasta en Juan. ¡Gracias!